Hola, saludos cordiales. Y aquí Resilivach. ¿Está bien? Seguimos aprendiendo palabras en Cachiquel. En este caso tiene que ver con la palabra familia y vecindario. Familia se dice Atalashriesh. Atalashriesh. Familiares. Katalashki. Katalashki. Mi familia. Ahpavachoch. Ahpavachoch. Vecindario. Atchkulchay. Atchkulchay. Vecinos. Katchkulchay. Katchkulchay. Amistad. Atchpilanem. Atchpilanem. Amigo. Vachpilar. Vachpilar. Compañero. Vachpil. 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 Prójimo. Atchpotez. Atchpotez. Mi prójimo. Vachpotez. Vachpotez. Vachpil. Bien. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo. Y espero que les siga gustando mis videos. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Denle like al video. Y síganme. También por TikTok. Adiós. $50. $50.